Hola, Chulo, ¿cómo están? A todos los televidentes de Caballeros en Esquina. Esquina digital, le voy a hablar de Conchito Merlo, un gran músico. Muy conocido acá, ¿no? Gran economista, sí. Hijo de Ramón Merlo, otro economista interveano que nació acá a 20 kilómetros de acá, en Punta Yagareja. Hay un lugar acá, sí, ya, no es un viejo. No, 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 no. José, que es casi más progestino en el real, no está más cerca que en esta parte. Ahí está, mirá. Ahí está Conchito Merlo, bueno, él nació en Rosario, Provenza, Santa Fe. Una pieza fundamental para el territorio musical sábado ayer. Pero yo le quería proponer para ver un poquito de los videos para que nuestros televidentes vean. Tenemos música conjuntamente, no se lo olvidó si no tenemos música. Vamos a ponerle eso, señor. Ese es un tema que le pertenece y se llama a quienes te andan costados. Escuchemos y nosotros vamos a seguir hablando un poquito, porque esto es otra cosa en las redes sociales. Adelante, señor Rodolfo, si tenemos audio e imágenes de Monchito Mer. Bueno, ahí vamos a seguir hablando nosotros. La gente que hablo y yo en China va a estar escuchando el tema de Monchito Mer. ¿Estando en las redes sociales no lo pueden ver? La redes sociales no lo pueden ver. Bueno, te vamos comentando un poquito. Nació, como te decía, en Rosario, Provincia de Santa Fe. El 19 de enero de 1954 comenzó desde muy chico tocando el acordeón, tocando el acordeón dos hileras. Conocida como la velorera. La famosa velorera. La famosa velorera, exactamente. Y bueno, a los siete años se presentó en una peña en Pueblo Nuevo, que es el de Necesa de Gran Rosario. Y a los trece años le tocaban en la play de la televisión en forma profesional. Y a los quince años grabó su primer disco. Él no solamente toca la velorera sino que también canta. No, no. Él toca la velorera y las tres hileras, que es la que estábamos pensando. Bueno, para el país sería así. El ferro. Claro. Porque ahí estamos escuchando nosotros la música. Sí, sí. De todos modos, igual lo voy a dar para los televidentes lo que te estaba comentando. Él no toca la mano a la velorera. Ahora es el comienzo. Esta es la velorera. Por botonera se llama nipera. Sí, sí, sí. Bueno. Y como te decía, a los quince años grabó su primer trabajo. Y en el año 62 le contrató una empresa ecográfica, Pólida, muy conocida. Mira. Bueno, ahí está. Me contaron que tocaron con él hijos de Ramón Aguirre. Sus hijos tocaron como un chumero. Te cuento lo que me están comentando acá. Hoy tocan solo. Es decir, estuvieron tocando ahí, ¿no? Sí, sí. Hay muchos que lo acompañaron. Y te cuento también que yo no sabía porque era muy chico. En el comedor de mi viejo, y el ferro, iban muchos músicos. O sea, ¿cuándo? Y el ferro. Y el ferro. No. Hacía un verdadero que se llamaba El Vincón y el el ferro. Y bueno. Sí, sí. Lo filmaban todos. Teníamos ahí un proyecto. Sí, sí. Y me había comentado... Vean, me había nombrado porque es un amigo chavacero. Willy Rossi. Don Willy Rossi. Sí. Don Willy. Willy Rossi padre. Exacto. Padre Rocha. Me había comentado que Monchito Melo estuvo muy jovencito. Estuvo tocando en los comedores que le acompañó un músico local. Venga. Y bueno, en Punta, en el palaje... Punta Atacuara. En el palaje Jacaré. En Punta Atacuara es un lugar de una bailanta donde nombra... Paraje Jacaré. Ahí tuve el gusto de presentarlo a Monchito Melo hace muchos años. Pero... Ahora te comento para los televidentes. Nació en Rosario de Monchito Melo. Su verdadero nombre es Omar Ramón Melo. Conocido como Monchito Melo. Conocido como Monchito Melo. ¿Para el disco que tendrá algo acá en Esquina? Hay muchos Melos. Hay muchos Melos. Sí, 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 sí. Vos sabés creer que Monchito Melo era de esquina. No, se me hizo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, nació en Rosario de Monchito Melo. Pero el padre... El padre nació así acá. Vente y luego en Cristina nació el padre. El padre tenía una bailanta que se llamaba El Rancho de Don Ramón Melo. Muy conocido. Que eso se llamaba La Ranchada. Antes que era Bonedillo Chamorro. Uno de los creadores que estuvo con él el saco de gola. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero te comentaba... ¿Considerado como qué digamos? ¿En qué rubro de la música Chamorro de Ciega se lo pone él? Él tiene su estilo particular. Su propio estilo. Él no, no, no. Tiene el estilo de Isaac Coni, de Lagorroni, de Néstor Montiel. Él creó su propio estilo. Ni siquiera tiene el estilo de su padre. Claro. Él tiene su propio estilo. Toca todos los temas. Te toca La Galán, te toca La Colonia. Es un tema de Armandoñón. El tema del tránsito. Pero él ha creado su propio estilo. Es uno de los últimos de la OE del Chamonés. Mira. Y como te decía, comenzó de muy pequeño. Tocando La Colonia de Guilera. Y después, ya a los siete años, se presentó en una peña. Un pueblo nuevo que pertenece al Gran Rosario. Y... ¿Dónde van todos los chamaneceros? Todos los chamaneceros. Todos, todos. Eh... Con la gente, cuando viene. Es decir, con todo. Comparte eso. El... Eso del contacto. Eso es lo que él... Eh... Se... Se caracteriza por eso. Tiene mucha empatía. Exactamente. Empatía. Perfecto. Él estudió. Estudió. Tiene su estudio secundario completo. Eh... Estudió un poco técnico de la biografía. ¿Tanta autores que también en su letra, no? Él... Él tiene letra, sí. Tiene letra, sí. Compositor. Al que compone con su acordeón se llama compositor. Y cuando está con su conjunto, no en grabaciones, también toca la guitarra. Pero... Un estudio de radio, más... Sí. Un contexto íntimo, digamos. Pero la identificación de él está en el... En el acordeón. Por eso, vamos a... Tomando un poquito... Ahí te lo van a tomar acá. Ponme acá. Sí. Ahí. Ahí te lo van a tomar.